Hola a todos y bienvenidos al Club de Arte, yo soy Kira y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy te vengo a explicar una manera muy fácil con la que puedes dibujar cualquier cosa. En este caso vamos a usar de primer ejemplo un pollito, un patito en realidad específicamente con un paraguitas. Tenemos varios modelitos, si quieren que les enseñe a hacerlos a todos pueden dejármelo en comentarios y les ayudo a dibujar cualquiera de estos modelos u otros. En el primer caso lo que les voy a mostrar es que con una forma circular básica que tiene mucha referencia en el dibujo como lo son los círculos, podemos armar todo un esquemita de pequeños círculos que conformen la forma final que va a tener el patito. Vamos a utilizar un círculo para cada parte del cuerpo tratando de ubicarlo en el centro y a la mitad de cada forma. Una vez que tengamos eso yo les voy a mostrar con otro color para que puedan diferenciar la diferencia de movimiento que tiene entre el círculo perfecto a la forma final que va a tener cada parte de este, en este caso patito. Van a verme ubicar de manera rápida para que puedan ver qué diferencia hay entre cada una de los circulitos que hicimos que pasaron de ser círculos perfectos a círculos más bien ovaladitos para que puedan ver la diferencia entre cada una de estas partes. Bien, ahora lo vamos a ver cómo quedaría la forma final entre comillas, así se debería ver. Y ahora les voy a mostrar el esquema que nosotros utilizamos con el cual se ve todo el pato muy redondo pero nos sirve de referencia para poder ubicar dónde van a estar cada forma y poder verlo verlo solamente lo que es la forma de los círculos que vamos a armar al principio que va a ser el esquema. Tengan en cuenta que cuando tengamos objetos que atraviesen a nuestro patito como en este caso el palo del paraguas lo que vamos a hacer es dibujar la línea recta desde la mitad superior del paraguas hasta las manitos del pingüino en donde está apoyado. De esa manera trazando esa línea recta de punta a punta vamos a tener la posición perfecta para que el palo nos quede derecho y no quede torcido o inclinado de una manera que no sea correcta. Y ahora vamos a pasar este mismo dibujo a la hoja. Vamos a seleccionar las fibras con las que vamos a trabajar y el lápiz va a ser nuestra primera herramienta. Bien, vamos a dibujar los círculos. Disculpenme, ahí tuve que oscurecer un poco la cámara para que se pueda notar mejor el dibujo al lápiz ya que lo hice muy suavecito. Vamos a dibujar los círculos que van a conformar cada parte de nuestro patito. Vamos a tener un círculo más grande para lo que es la cabeza del patito. Un círculo más pequeño en la parte de abajo para el cuerpito. Y ahora vamos a hacer un círculo un poco, un medio círculo perdón, más grande y que se superponga al círculo de la cabeza que en este caso va a ser el paraguas. Fíjense y tengan en cuenta que hay una diferencia de un lado mayor a la del otro lado de lo que va a ser la ubicación del paraguas. Va a estar mucho más cerca de una parte y va a pisar un poco la forma de la cabeza. Nosotros cuando estemos haciendo este tipo de esquemas vamos a superponer todas las formas sin importar que no se vea la parte de atrás de la cabeza del patito. Por ejemplo, lo que se superpone con el paraguas lo vamos a dibujar todo y cuando es el momento de delinearlo ahí sigamos a delinear selectivamente solo lo que se va a quedar por adelante. Dibujamos la posición también de patitas y de las manitas del patito. Fíjense que todo tenga relación, vayan mirando siempre que estén haciendo este tipo de esquema la relación de un objeto con otro, si están los dos pies a la misma altura en nuestro dibujo de referencia o si hay alguno que está más arriba, más abajo, más separado de un lado que el otro o una patita más grande que el otro. Y de esa manera vamos a tener un resultado perfecto y lo más similar posible a nuestro dibujo de referencia. También vamos a tener en nuestro caso dos líneas horizontal y vertical en el medio de la cabeza del patito para poder ayudarnos y ubicar mejor lo que es el piquito y los ojitos. Bien, una vez que está listo eso vamos a hacer las líneas que atravesarán el paraguas que son unas líneas curvas. Fíjense que para hacer este tipo de líneas y cualquier línea referida a un círculo yo voy a dejar la mano quieta y vamos a mover solamente a rotar la muñeca. De esa manera vamos a tener una curva perfecta y la curva la podemos ampliar o achicar según necesitemos en este espacio, ¿sí? Muy bien, ahora que tenemos listo nuestro esquemita, les voy a mostrar un esquema simple para hacer estas florecitas que hay en este tipo de dibujos que son flores de cinco pétalos y los cinco pétalos y el centro van a estar conformados por círculos del mismo tamaño, ¿sí? Siempre que tengan dificultad con círculos pueden practicarlo a un costado en una hoja de práctica, practicar círculos de diferentes tamaños tratando de que sean los más redondos perfectos posible y así después llevarlos a la hoja y que se vean perfectos. Muy bien, ahí vamos completando las florecitas que tiene en el paraguas y ahora vamos a avanzar con el delineado ya, sí, vamos a utilizar para delinear una fibra, pero esta no porque tiene puntas muy finas, vamos a utilizar una fibra de punta gruesa. Inicialmente yo quería marcar con rojo y con azul ambas, todas las líneas, pero pensé que si iba a ser medio matete así que en definitiva terminé delineándolo en negro para que se puedan ver mejor cómo se ve el dibujo acabado. No te olvides de darle me gusta al video, de compartirlo con tus amigos y suscribirte activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo video. Y ahora sí, vamos a continuar con lo que es el delineado. En el delineado solamente vamos a tomar todas las formas que tenemos de abajo, solamente la parte que esté adelante, no se va a marcar nada que esté por detrás de otra parte para que solamente quede marcado lo que está adelante. En este caso nosotros tenemos superposición, por ejemplo, de las líneas de la cabeza al patito y del paraguas y lo que va a estar adelante va a ser el paraguas. Y no la cabeza al patito, sino va a estar el pato delante del paraguas, eso no lo queremos. Vamos a poner entonces paraguas adelante, lo que sigue detrás es la cabeza al patito. Vamos a ir delineando con mucho cuidado. Recuerden que siempre mientras más quieta esté la mano y rote mejor la muñeca, mucho mejor van a quedar los círculos. Vamos a hacer una carita simple para este patito. Acá podemos afinar algunas formas, por ejemplo, los óvalos que utilizamos para hacer los bracitos. Los podemos dar como forma en punta, como para que dé esa sensación más de alita, de pajarito, por así decirlo, de patito. Y ahí vamos con la segunda alita que va a estar sosteniendo el palito del paraguas, la base del cuerpito y las patitas de abajo. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Ahí vamos teniendo casi listo nuestro patito. Obviamente le falta colorearlo, pero en definitiva la teoría es esta. La teoría es primero con un esquema en base a círculo lo más perfecto que puedan, solamente diferenciando de un círculo a otro el tamaño y la posición en donde estén, como para formar todo nuestro dibujo con figuras, figuras geométricas. Si pueden hacerlo siempre con la misma, les va a ayudar porque es un dibujo más simple. Si tienen muchas figuras geométricas, por ejemplo, tenemos una forma más triangular, una forma más cuadrada, otra forma más redonda, en ese caso vamos a tener una dificultad porque como tiene varias figuras geométricas va a ser un poco más difícil de dibujar. Pero para poder empezar con un esquema fácil, pueden elegir dibujos así como redondos, de los cuales pueden sacar personajes como Hello Kitty, Sin Amoroll, Kuromi. Bueno, Kuromi ya tiene unos cuadrados en lo que son la parte de las orejas, pero mayormente son más, esos personajes tienen más formas redondas que otra cosa, entonces en ese aspecto les va a servir mucho más para poder dibujar algo simple. En este caso, este tipo de esquemas de ilustraciones con muchos círculos les van a venir de días, de perlas. Y recuerden que siempre que trabajen con fibras geométricas, lo importante es que quede lo más perfecto posible el esquema inicial para que cuando lo vayan modificando a medida que pasando el tiempo, continúe teniendo esa forma perfecta de círculos y a su vez los círculos, las formas circulares, que los dibujos tengan más formas circulares que otras formas, le dan esa apariencia como cute, como sencillo, como minimalista al dibujo, ¿sí? En este caso, este patito y todos los que vimos al inicio son dibujos completamente conformados por círculos y alguna que otra línea recta, así como en el palito del paraguas. Bien, ahí vamos coloreando mientras les digo más tips, en general eso es lo más importante, que traten de fijarse bien los tamaños, en caso de que tengan dificultad, creo que lo dije antes, pero es importante que lo tengan presente, en caso de que tengan dificultad para dibujar círculos como perfectos o más perfectos que imperfectos, por así decirlo, se anotan ovalados, en ese caso lo mejor que pueden hacer es hoja de práctica y practicar, practicar, practicar círculos. De esa manera la mano se suelta y la mano se acostumbra a dibujar círculos perfectos, esferas, formas parejas, ¿sí? De esa manera no tienen que andar luchando con los óvalos, es muy importante primero arrancar con círculos y después, por decisión de uno, porque uno necesita una forma más curva, modifica esa forma para que logre tomar la forma del óvalo que uno necesita, ¿sí? Si nosotros arrancamos ya con el óvalo, significa que no estamos pudiendo llegar al círculo perfecto y que posteriormente el óvalo va a hacer lo que Dios quiera porque uno no puede controlar esa forma. No, eso no es lo indicado. Lo ideal es que uno pueda, con el ejercicio y con la práctica, lograr formar la forma que uno quiera darle, ¿no? La forma que le tocó o la forma que le salió. Obviamente todo es un proceso, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, básicamente. Entonces lo ideal es practicar para que con el tiempo eso se vaya incorporando. Muy bien, ahí vamos dando los últimos detalles, corazoncitos y firmas y si te gustó este tutorial no te olvides de darle un me gusta gigante y de dejarme en comentarios si quieres que seguimos practicando con los demás patitos o si quieres ver otro tipo de esquema. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Si te gustó te dejo un QR para que puedas apoyar a nuestro canal y también te dejo dos opciones de video para que puedas seguir acompañándonos a nuestros trabajos de arte. Hasta la próxima.